Quisiera estar contigo Y cuando se está enamorado, como lo estoy de ti Si tú me comprendieras vida mía, y vieras como sufro yo por ti Si tú me dijeras con dulzura, que tú me quieres como yo a ti Sería muy dichoso, teniéndote a mi lado Me pasaría toda, toda la vida cerca de ti, mi amor Si tú me comprendieras vida mía, y vieras como sufro yo por ti Si tú me dijeras con dulzura, que tú me quieres como yo a ti Sería muy dichoso, teniéndote a mi lado Me pasaría toda la vida cerca de ti, mi amor Sería muy dichoso, teniéndote a mi lado